Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy te voy a explicar qué son las unidades de medida M y REM, además de comprender otras unidades como las unidades del viewport. Y sin nada más que decir, vamos a aprender cómo utilizar estas unidades. Así que, ¡empezamos! El día de hoy vamos a hablar sobre las unidades de medida en CSS. Para eso he creado una carpeta que se llama unidades de medida. Aquí tengo un archivo HTML con la estructura básica de un documento HTML, una sección con la clase container, un div con la clase container child y un h2 con la clase title. En los estilos, a todos los elementos les di un margin de 0, un boxSizing, borderBox y a body le di una fuente Arial para que todos los elementos hereden esa fuente. Además, al contenedor o a container le di un padding de 40 píxeles hacia todos los lados. Y ahora sí, hablemos de las unidades de medida en CSS, porque tenemos dos tipos. En el primer tipo de unidades, tenemos unidades absolutas. Se llaman así porque tienen un valor definido, y ese valor no depende de nada más. Siempre será el mismo, por lo que nunca va a cambiar. Por eso se llaman absolutas. Un ejemplo es si a title le doy un fontSize de 40 píxeles. 40 píxeles es una unidad absoluta y nunca va a cambiar. O de igual manera, puedo usar centímetros. Por ejemplo, quiero que el fontSize sea de 3 centímetros o de 5 centímetros. Estas son unidades absolutas. También tenemos puntos que se escribe PT. Voy a poner, por ejemplo, 50 puntos. Y también milímetros, que se pone MM. Estas son unidades absolutas. Pero la unidad absoluta que más se usa, en este caso, son los píxeles. Por ejemplo, 40 píxeles. Que es la unidad que hemos visto durante todo el curso. Pero tenemos unidades que van a ayudarnos bastante y que debes de conocer. Y esas unidades son unidades de longitud relativa. Se llaman así porque su tamaño depende de algo externo a ellas. Esto significa que ese valor puede cambiar dependiendo el contexto. Y el primer valor es la unidad REM. La unidad REM es relativa al tamaño de la fuente o al fontSize de la raíz del documento. La raíz del documento se puede visualizar con el selector HTML. Por defecto, un REM es igual a 16 píxeles. O al fontSize que tiene la raíz del documento. Que en la mayoría de casos, el fontSize del HTML es 16 píxeles. Pero puede llegar a variar dependiendo del tamaño de fuente o del tamaño de letra que agregues en tu navegador. Por defecto es normal. Pero si lo pones más pequeño, el fontSize del HTML será más pequeño. O si lo pones en un tamaño de letra grande, el fontSize será más grande. Y esto nos ayuda a que si tenemos, por ejemplo, todos mis títulos con unidad de medida en REM. Y si en algún punto el tamaño de la letra llega a cambiar, también el tamaño de REM. Te voy a mostrar un ejemplo. Voy a dar la title un fontSize de 3 REM. Y te recuerdo que REM o un REM equivale al fontSize de la raíz. Que por defecto es 16 píxeles. Y si paso a la calculadora, 16 píxeles por 3 es igual a 48. Así que si yo pongo aquí un fontSize de 48 píxeles, es lo mismo que poner 3 REM. Porque el fontSize del HTML, en este caso, es de 16 píxeles. Y te recuerdo que un REM equivale al fontSize de la raíz del documento. Pero si yo le pongo, por ejemplo, 20 píxeles al fontSize, ahora incrementa. Ahora sería 3 REM por 20, que es igual a 60. Si yo pongo aquí 60 píxeles, lo observas, no hay cambio. Porque un REM equivale al fontSize de la raíz. Y por eso es una unidad relativa. Porque depende de algo más para obtener su valor final. ¿Quieres obtener todos los recursos que vemos en este video? Ve a curso css.com Y aquí te podrás inscribir al curso gratuito de CSS. Que es el curso que estás viendo ahora mismo. ¿Y quieres tener tu sitio web en internet? Justo como yo lo tengo. Bueno, ve a hostinger.com-alexcg Que es el proveedor de Hosting y Dominio que yo utilizo para ese curso. Y para la mayoría de mis proyectos. Solamente vas a bajar. Vas a tomar, por ejemplo, el plan Premium. Que tiene muchos beneficios. Por ejemplo, 100 sitios web. Email gratuito. Dominio gratis. Crédito de Google Ads. Y además, certificado SSL gratuito. Voy a bajar. Y aquí me dice. Que por 130 dólares. Voy a tener Hostinger por 4 años. Equivalente a 48 meses. Pero si bajo. Y aquí ingreso el código Alexcg. Voy a optar por un super descuento extra. Ahora sí. 120 dólares por 4 años de Hostinger. Y seguimos con el curso. Después de esto, también tenemos otra unidad que se llama EM. Solamente le quitamos la R al final. Y si yo guardo, al parecer no hay ningún cambio. Y sí, son muy similares. Pero la diferencia es que REM se basa en el font size de la raíz del documento. Pero EM es relativo al tamaño de fuente del padre o de un ancestro superior que tenga declarado un font size. Y si la usamos para propiedades como width o height, va a tomar el M igual de los padres o del font size del mismo elemento. Actualmente, un M equivale a 20 píxeles. ¿Y por qué? Bueno, porque te dije que un M es equivalente al font size de su padre o ancestro que tenga un font size declarado. En este caso es HTML, que es su padre más próximo en tener un font size declarado. Pero si a Container Child, que es padre de title, le diera un font size de 5 píxeles, ahora cambia. Porque M se basará en el font size de su padre, que en este caso es Container Child. Y tiene un font size de 5 píxeles. Entonces, 5 por 3 es igual a 15 píxeles. 3M equivale a 15 píxeles en este caso. O puedo poner, por ejemplo, que el font size de su padre sea de 15 píxeles. Y ahora tenemos 15 por 3, que es igual a 45 píxeles. De hecho, si yo inspecciono y paso al H2 con la clase 3, title, aquí me dice que su font size es de 3M. Pero si paso a Computed y bajo, me dice que su font size es de 45 píxeles. Y si despliego, me dice que title tiene un font size de 3M. Pero que su padre, que es Container Child, tiene un font size de 15 píxeles. Entonces, en base a S, se calcula el font size. Porque recuerda, se toma del padre que tenga el font size declarado más cercano. Si no hay ninguno, por defecto, será el font size de la raíz, que es 16 píxeles. Por ejemplo, ya a Container Child le quité el font size. Pero si se lo pongo a Container, un font size de 10 píxeles. ¿Lo observas? ¿Ves como M es relativo al padre del elemento? De igual manera, si ahora agrego aquí, por ejemplo, un width de 10M o de 5M. Tú quizá pienses que será 5 por 10. Y voy a poner un baron color que sea Yellow. No se multiplica 5 por 10. En el caso de propiedades que no sean font size, si toma el font size del padre más cercano, que tenga un tamaño de fuente declarado. Pero, si ese elemento ya tiene un tamaño de fuente, entonces, ahora se basa en el tamaño de fuente de este elemento. Que su tamaño de fuente es de 3M. Y 3M por el tamaño de fuente de su padre, que en este caso es 10 píxeles, esto es igual a 30 píxeles. Es decir, el font size de este elemento es 30 píxeles. Entonces, si yo tengo 5M por 30, esto es igual a 150. Siempre puedes ir al navegador, inspeccionar el elemento, seleccionar este elemento, y podemos ver que su width es de 5M. Si paso a computed, y paso al width, me dice que es de 150. ¿Y lo observas? Si yo comentara esto, se haría mucho más pequeño. De esta manera, se usa M y REM. REM es relativa al tamaño de fuente de la raíz del documento, y M es relativa al tamaño de fuente de su padre más cercano. O en el caso de propiedades, que nos afonsáis, es relativa al tamaño de fuente de dicho elemento, o de su padre más cercano, que tenga un tamaño de fuente declarado. Y después tenemos unidades de viewport. Las unidades de viewport son relativas al viewport del navegador. El viewport, básicamente, es el área visible que podemos observar en el navegador. Por ejemplo, si a body le doy un baron color, que sea yellow, todo lo que vemos actualmente de amarillo es el viewport. Y si yo le pongo, por ejemplo, un alto mínimo a body de 2000 píxeles, el viewport es solamente lo que se llega a ver. No es toda la página, sino solamente el área visible en ese momento del navegador. Y para eso voy a pasar a container, y voy a ponerle un baron color que sea yellow. Voy a quitar el font size, y quiero darle un width que sea del 30% del ancho del navegador. Si yo quiero hacer esto, puedo poner 30%, y se puede. Pero, como te dije, hay unidades del viewport, y el viewport es el área visible del navegador. Entonces, esta unidad de medida es relativa al tamaño del viewport. Y para definir la unidad relativa del tamaño del viewport en el width, vas a poner una V referenciando al viewport, y una W referenciando al tamaño del viewport. Podemos tener valores desde 0 hasta 100. Si pongo 0, puedes ver el background porque hay un padding, pero si quitar el padding, ya no podrías ver ese background. Si yo pongo, por ejemplo, aquí 50 viewport width, toma el 50% del tamaño del viewport. Y si yo hago más grande el navegador, lo observas, esto es dinámicamente. ¿Puedes verlo? Es una unidad relativa al tamaño del viewport, considerando que si el viewport cambia de tamaño, también el tamaño de la unidad. Y para esto puedes inspeccionar el elemento, y dar clic en este botón, que me permite ir aumentando o disminuyendo el viewport. Esta característica está en Google Chrome para ayudarnos a adaptar a dispositivos móviles, que lo vamos a ver más adelante. Mientras voy a cerrar esto, y aquí está muy bien. Ya aprendimos lo que es el viewport width, que tenemos que va desde 0 hasta 100 viewport width, que es todo el ancho del navegador. Pero si yo maximizo, en algunas ocasiones no ocupará el 100% de ancho, porque si yo le pusiera, por ejemplo, a body un alto mínimo de 1000 píxeles, también contaría al viewport width como el scroll. Y a veces, al poner 100 viewport width, estamos agregando también el tamaño del scroll. Por eso, en estos casos, si lo llegas a ver, se desborda el elemento. Yo te recomiendo que si quieres ocupar el 100% de ancho, uses 100%, no 100 viewport width. Y es solamente por esta excepción. Y ahora voy a poner un height, para utilizar otra unidad de medida, que es el viewport height. Como te comenté, el viewport es el área visible del navegador. Ya lo vimos en ancho, pero también lo tenemos en alto. Voy a poner viewport height, que es con una V y una H. Y de igual manera, tenemos entre 0 y 100. 100 viewport height abarca toda el área visible, hablando del alto, en el navegador. Si yo hago scroll, puedes ver que no le da el background a toda la página. Simplemente se lo da al área visible, en ese momento, del navegador. Si yo inspecciono, y abro la herramienta para inspeccionar a dispositivos móviles, aquí puedes ver el background del 100 viewport height. Pero si hago más pequeño, dando clic aquí y arrastrando, ahora hice más pequeño el viewport en el alto. Y si yo hago scroll, Ahora podemos ver que el viewport es más pequeño, porque solamente podemos ver una pequeña parte del viewport. Y este 100 viewport height representa eso, el área visible del alto del viewport. Voy a quitar el inspector. Y en lo personal, me agrada bastante esta unidad, porque puedes definir el 100 viewport height para tomar toda el área visible del alto. Algo que no se puede con porcentajes. Voy a quitar el mean height, y voy a borrar el width y el height, para hablarte de los porcentajes. Los porcentajes son relativos al tamaño del padre del elemento al cual estamos dándole el porcentaje. Por ejemplo, container es hijo de body, por lo que si yo pongo un width del 100%, estoy diciéndole que tome el 100% de ancho de la página. Si pongo 50%, estoy dándole el 50%. Pero, por ejemplo, si container tuviera 300 píxeles de ancho, y ahora seleccionara a container child, y le diera un width del 50% con un baron color que sea yellow, ¿lo observas? Ese 50% equivale al 50% de su padre, que su padre mide 300 píxeles. Entonces, el 50% es igual a 150 píxeles. Y en este caso, fue un poco más. Y te preguntarás por qué. Bueno, porque tiene un padding. Si yo le quitara el padding, y le pusiera ahora sí 50% o 150 píxeles, ahora sí te das cuenta que es lo mismo. Entonces, básicamente los porcentajes son relativos al tamaño del padre del elemento. Que por defecto, todos los elementos que son bloque, tienen un width del 100%. Entonces, si yo lo quito, aún así puedo usar, por ejemplo, un width de 50%. Porque su padre ya tiene declarado por defecto un width. Pero, ¿qué pasa si a container le doy un height del 50%? No pasa nada. Y es porque body no tiene un height declarado. Porque como una página puede tener un montón de contenido, no conviene que body tenga un height definido. Para eso está la propiedad viewport height, que te va a ayudar bastante. Voy a poner un baron color, que sea yellow, y voy a borrar esto. ¿Lo observas? Ocupa el 50% del área visible. Pero si yo pusiera aquí 50%, no lo toma. Porque su padre no tiene un height definido. Pero sin embargo, si yo a body le pusiera un height de 500 píxeles, y a container le diera un height del 20% o del 30%, o mejor del 50%, ahora sí lo toma. Porque container es hijo de body. Y ahora que body sí tiene un height definido, ahora sí lo toma. Estas son las unidades de medida que vas a ocupar mayormente cuando trabajes en CSS. Y en el siguiente episodio del curso, aprenderemos el posicionamiento en CSS. Y te dejaré la lista de reproducción del curso para que veas todos los capítulos que hay hasta ahora. Y nos vemos. ¡Hasta luego!